¿Qué tienes que decir? Defiéndete desde tu momento. ¿Es cierto que participaste sí o no? Adelante. Hermano, tú la violaste a la niña. ¿La violaste? ¿Eh? ¿La mataste? ¿A los familiares qué tú la tienes que decir? No, ¿por qué no? ¿Qué fue lo que tú le hiciste a ella? Tú pides perdón, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Estás arrepentido? ¿Por qué? ¿Y quién fue? ¿Y quién fue que la mató? ¿Quién fue? ¿Eh? ¿Quién? ¿Y tu participación cuál fue? ¿Eh? ¿Tu participación cuál fue? ¿Tú lo intentaste penetrar? ¿Cómo te gustó? ¿Ah? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Cómo te gustó? Gracias.